Ya a la venta, la primera colección de cuadernos INN Con las frases de tus personajes favoritos ¿Qué nota mi papá es el almanaque? ¡Se acayo! ¿Cómo me dicen a mí? ¡Ay, déjalo! ¿Sabes qué? Te miro como entrete ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, querés! ¿Estás perdiendo señal? Y por supuesto, el cuaderno INN de ReyJR Adquiérelos en todas las tiendas de conveniencia a MPM Para mayor información o ventas al por mayor Escríbenos a nuestro Facebook's INN página oficial Ya a la venta, la primera colección de cuadernos INN